Bienvenidos una vez más a nuestra agenda, a nuestro rincón de recomendaciones a ¿Qué hacemos? Y lo que vamos a hacer en este caso es ir al teatro sobre la calle Corrientes en un lugar que se llama Liberarte y lo que vamos a ver es una obra sobre capitanes y piratas. Se llama Capitanes Piratas en busca del diamante egipcio. ¿Qué es? Es una historia justamente de piratas que buscan un diamante con una particularidad. Este diamante tiene la capacidad de convertir las cosas en oro, quien pudiera, y además tiene la capacidad de cambiar las cosas de tamaño. Está buena la historia para chicos de más de cuatro años para compartir en familia Capitanes Piratas, lo vemos. Capitanes Piratas es una obra infantil de aventuras para los más chicos, entre cuatro o cinco años. Desde ahí en adelante, remite a lo que buscan los piratas, que es un diamante egipcio que puede convertir las cosas en oro y hacerlas crecer de tamaño. Pero si este diamante caería en manos malvadas, podría ocasionar mucha maldad en el mundo. La obra transmite mensajes como la amistad, la solidaridad, el no ser avariciosos en la vida, el ser compañeros. Y además hay otro mensaje entre medio que apunta a que cuando uno desea algo con todo el corazón, el universo te lo concede. Tienen que venir a ver la obra porque tiene un lindo mensaje. Hay muchísimos piratas, hay damitas, toda una historia muy divertida para compartir en familia y que además también les va a servir mucho venir con mamá y papá porque también pueden desarrollar un poquito más todas las situaciones que se fueron dando en la obra. Toda una historia. Capitanes, piratas, diamantes, transformaciones para chicos de más de cuatro años para ir en familia. Cuando se hace los sábados a las 16 horas en Liberarte sobre Calle Corrientes, está bueno el lugar. Esta es nuestra recomendación de este ¿Qué hacemos? Tenemos más ¿Qué hacemos? Y esperamos tu sugerencia. Así que si tenés algo para sugerirnos, algún lugar, alguna actividad, lo mandás a la página, lo recibimos y tal vez lo vemos en el próximo ¿Qué hacemos? Hasta entonces.